Tu vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea y que ellos también se aman Te compraré un collar de diamante Para que la gente lo vea y que ellos también se aman Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Este querer que te tengo lo debe de terminar Pues los días van pasando, ay, 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 ay Y compraremos